¡Fuera decisión! ¡La descarga loca! ¡Pana! ¡Aquí viene el malvado Zundin Galway! Bueno, mi pana, ¿cómo estás? Un placer. Ero Bastilla, yo soy actor del canal. Mi pana, necesito una segundota tuya, mi pana. ¿Será que me puedes auxiliar con la batería que tengo una pauta ahorita en el latillo y se me está retardando? Por favor, te lo pido. ¿Ahorita dónde vas? No, yo ahorita he estado descarando. Papá, pero es rapidito, es rapidito, es rapidito. Yo hablo con los productores, rapidito. Es que no ha pasado ningún carro. Por favor, por favor, te lo pido, te lo pido. Son dos segundos. Son dos segundos, te lo juro, por favor, anda, anda, por favor. No, no sé, no quiere andar, lo estaba sacando, entonces se me apagó. No sé si es la batería, que necesitó un poquito de carga. Rapidito. Sí, ¿te parece? Te lo voy a agradecer. De marco. Si quieres, esa para atrás. Ajá, Zundin como que se vino de para acá. A 20. Lo que rodó fue... Ajá. Sí, está bien, está bien. Zundin, tengo un marcador para que te haga. Ahí está malito. ¿Quieres abrir ahí tú la batería? No, vale, tranquilo, papá. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cantar? ¿Eres cantante? Sí, soy cantante. Pero de aquí, venezolano, ¿no? Sí, de Maracaibo. Ah, buenísimo. ¿Cómo está esa tierra? Ah, buenísimo. ¿Y qué tal? Ah, tú no eres de Cupae, ¿no? Ah, correcto. Ah, buenísimo. No, no, vale. Un placer, el sote. No, no, está pegadísimo ahorita. Estoy haciendo ahorita una novela, estoy retrasado. Y bueno, no, tranquilo. Ahí, ahí hacemos. Atención. No, bueno, nada. Si quieres apagar el carro una vez. Si quieres ir para que se arregle. No pierdas tu calle. ¿Sabes? Dios, ese carro suena como una licuadora. ¡Ay, Dios mío! ¡La descarga loca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Chamo! ¡Chamo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Maravilloso! ¡Chamo! ¡Ay! ¿Qué le pasó al Chamo, Vale? ¡Chamo, no sé! Creo que él iba a... Apague ese carro, Vale. ¿Lo apagaste? Sí, sí, lo apague. ¡Baja el capó, Fana! ¡Chamo! ¡Es tremendo lío! ¡Chamo! ¡Chamo! Ahí vemos a Sundi. ¡Chamo, pero qué le pasó, Vale! ¡Más cagá! ¡Ay! ¡Que el piso del Arque no es! Juan, explícame qué le pasó. No, él me dijo que necesitaba colocar la batería. Yo solamente me dijo que iba a prender el carro, pero no entiendo. Yo se lo dije 20 veces, no se puede trabajar la mecánica. ¡Ay, Dios mío! ¿Tú no sabes que aquí no se puede trabajar la mecánica, Pana? ¿Por qué no le pediste una grúa, Pana? Porque yo le dije que yo tenía una pauta, en Sao se suena loco y... ¡Oye, Pana! ¿Pero qué pasó? ¿Le diste algo? No, no, loco. Solamente lo que hizo fue conectar los cables y nada. Pueden seguir a... Si no se me mueva de aquí, ¿oyó? No, no, Chamo, pero... Déjame pedir, sí, déjame llamar a los para... ¿Qué pasó? Oye, no se me mueva de aquí, Pana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Zumbi... Hola, ¿cómo está, amor? No, nada, que él me pidió el favor de que yo no necesitaba auxiliarlo. Él me dijo, bueno, a qué hueva... ¿Qué lo hiciste? O sea, él estaba bien, él estaba... No, 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 él agarró los cables y trató de prenderlo. Entonces yo iba a prender el carro, pero no sé qué pasó. O sea... ¡Camo! ¡Ever! 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 ¡Ay, Dios! Ya vienen los paramédicos. ¿Pero o sea, a qué llamamos al manager? Pana, pero algo pasó ahí. ¡Ever! ¡Ever! ¡Ever, papá, párate! ¿Qué pasó? ¿Totó, tó, tó, tío? Yo voy a llamar al manager. Yo voy a llamar al manager, ¿o yo? Por favor, pero él me pide el favor, ¿sí? Yo no sé nada, pero usted va a enfrentar su problema. A mí me pueden votar de aquí por esto, Pana. Yo se lo dije 20 veces. ¡Ahí lo vemos! Llegaron los paramédicos. No sé, él no sabe ahí qué le pasó. O sea, es solamente lo que iba a... ¿A quién es esto? Bueno, me pidió la ayuda, pues, o sea, no entiendo que le habrá pasado. Le dice, sacate, le tocó ver aquí, revisa la pulsación un segundito. Explícame, ¿qué ha pasado? No, bueno, yo estaba entrando ahorita porque tengo una pauta sensacional. Y él me dice que necesitaba una ayuda. Y yo, bueno, bueno, no, tranquilo. Incluso le dije que estoy apurado porque ya lleva retrasado. Bueno, me está pidiendo el favor y, bueno, yo me paro ahí tranquilamente. ¿Qué tipo de ayuda te está pidiendo? Nada, que quería conectar los cables y, bueno, para encender el carro. El cable en el carro no, no... ¿Tú sabes que eso acá está prohibido? Eso no se puede hacer acá. O sea, que casi que lo estás electrocutando. ¿Eso es lo que me quieres decir? No, 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 me pido la ayuda. O sea, de verdad que, o sea... ¿Tú estás consciente que aquí en el canal no se puede hacer ese tipo de cosas? Me vas a disculpar, de verdad que yo no creo que tenga que tomar... Espérate, la rama de eso, por favor, te lo agradezco. Ay, Dios, pobre es un tinga nuestro. Inspector, muévame la ambulancia, a este pana lo estamos perdiendo. Ay, Dios. No, le están bajando las pulsaciones muy rápido. ¿No lo dirías, corroncho? Mándame la ambulancia, le están bajando muy rápido las pulsaciones y aquí no tenemos muchas cosas que hacer. Vamos a la ambulancia. Ya va. Oye, pana. ¿Qué te pasó, pana? Aquí no se puede trabajar la mecánica. Ese chavo me está llamando a mí. No llama a nadie. O sea, ¿cómo me parece que me está involucrando en algo, loco? Pero ven acá, que es como nada más para involucrarte, hermano. Disculpe un momentico. ¿Cómo hago para involucrarte? Sabemos, no creo que me debe involucrar. De verdad que yo vengo de Maracaibo y, o sea, yo vengo aquí a trabajar. Mi pregunta, ¿de quién es el carro? Mío. Ok, tú eres el único responsable del caso. Pero ¿por qué si eres el que me está pidiendo a mí la ayuda? Pero tú no estás involucrado porque ¿cómo lo vas a ayudar? Esto no es un taller mecánico, mi pana. Espera, un segundito. Dios, no, pana, ven acá. Llámame rápido a la ambulancia, por favor. Culancia, pobre. Dios, es hermano de la espuma, de las casas, de las rosas. ¿Para qué me pide el favor? ¿Para qué me pide el favor? Pero es que necesitaba ayuda y ya. Espérate. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Llamar a una ambulancia. Llamar a una ambulancia, vamos a esperar. Huele rápido, nos estamos perdiendo. Te paro, se nos va. Ay, Dios. Pero venga, ayúdalos a cargar. Vamos a ayudar. Todo lo que pasa es que eres responsable. Asúme esa grieta. Disculpe, señorita, un momentito. Yo de verdad que yo necesito que, por favor, o sea, sepas que, o sea, yo vengo a trabajar solamente, o sea... Bueno, quiero que sepas también, quiero que sepas también. Sí, bueno, vamos a votarlo. Quiero que sepas que tú eres el responsable. Llamar, ok. Quiero que lo sepas. ¿Estás consciente de eso? De acuerdo. Vamos, por favor, vamos a ponerle. Ayúdame a cargarlo. Dale, bro, no te quedes ahí parado. Vamos, por allá. Ven acá. Ay, no, pana, ya es más rápido que este malo que estamos perdiendo. Se nos está yendo este pana, ¿viste? Se nos va. Se nos va. Uy, ¿para dónde se va? Por favor, ayúdame, pana. Ayúdame, para que se vaya para Valencia. No necesito ir para allá. Dale, es un link, por favor. Atención, no pierdas detalles. Dale, dale permiso. Ayúdame a cargarlo. Dejalo que lo cargue. Dejalo que lo cargue. Bienvenido a que locura. ¡Que locura! ¡Que locura! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Qué mullera, Sutil! El resultado es poco. Ven acá, mi palita. Tira una cámara ahí. Yo lo veo. ¡Dios! No, mira, mira. Aquí te va a hacer un saludo. Saluda. No, yo estoy haciendo una cosa. Yo estoy acuerdo que estoy en el aula, mi pana. No son juegos, mi pana. Pero así es, pero... Ocho. ahí lo vemos más preocupado que argen y que arrullo en un avión di lo que tú quieras saludos a la mamá de todos si quieres